Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Eterno dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto deseo tiene Jesucristo de darnos el Espíritu Santo? ¿Cuánto deseo tiene el Padre? Pero tenemos que pedirlo, y pedirlo especialmente por medio de María. Hoy es Nuestra Señora del Rosario. Recuerda aquella batalla de Lepanto, cuando la civilización cristiana estaba a punto de caer, el Papa San Pío V pidió una cruzada de rosarios. También nuestro Papa Francisco ha pedido una cruzada del rosario, que recemos el rosario. Y Nuestra Madre, la Virgen de Fátima, cada vez que se apareció, dijo Rezad el Santo Rosario todos los días y habrá paz. Nuestra civilización con esta cultura de muerte desaparece, se acaba, pero ella ha dicho, mi corazón inmaculado triunfará, pero rezad el rosario todos los días. No hay Pentecostés sin María, vamos a pedírselo. Que Dios os bendiga a todos.